Y si te veo, después del jangueo, a todo el deseo, a todo el deseo Si tú supieras que yo, me la paso mirando tu foto en Insta Tiene un cuerpo cabrón, posando en traje de baño, pareces de revista Y si te veo, después del jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Y si te veo, después del jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Que la espalda y la informe en casa, cuando él te pelea conmigo es que te calma La ropa te la quitaste desde la entrada, llega todo emocional, luego te va como si nada Dice que tiene novio, pero no como yo, yo te paso a la ciudad y mi te ignoraba A cada foto te sube la con reaction, y siempre que la subo escriben directo en los captions La nota me da contigo, y va a ser la noche cuando hace frío Al mundo solo somos amigos, nos aseguramos que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Y si te veo, en el jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Las piernas te desplequean, si es también el besuqueo, después del jangueo El furi que lo capitaneo, no pasa de moda siempre que la veo Es en su apogeo, voy directo sin rodeo Tranquila, tú sabes con qué me saqué, yo ya ninguno se la capeo Con la nota en alta viendo tus fotos en el tiqueo Después del misioneo, llevo a tu casa y te dejo al lado del buzón como el correo Solo tira, después del jangueo Recuerda, detrás de mí están los feos Mala amiga, me amarro el joseo Varo Ratata, in session Y si te veo, después del jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Y si te veo, en el jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Vi tu foto y tuve que darle like Dice que no me sigue porque el novio le pelea Háblame claro y dime que es la que hay Hoy tengo ganas de matar la viajera El nuevo tuyo no llega a este nivel Tírame cuando tú quieras Hacemos callao' nadie tiene que saber La nota me da contigo Un culo como el tuyo no consigo Pa' el mundo solo somos amigos Nos aseguramos de que nadie sea testigo Y si te veo, después del jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Y si te veo, en el jangueo, a todo el deseo Dile el novio tuyo, que su película no se la ha creado Me dejé a ti llevar por el lobo Once a baby, I'm a rising Jangular Indicando a Joaquín Indicando A Pa' dar que otro sentido pa' baby Toda la factoridad del flow completa It's no factor The professor I got it Música Música Gracias.